se apoderó de todo mundo allá en Culiacán, Sinaloa. Le vamos a presentar algunas imágenes cuando un avión comercial que estaba en la pista en el aeropuerto de Culiacán, pues fue impactado en repetidas ocasiones por los hombres armados la mañana de este jueves. Las primeras versiones indican que los responsables eran delincuentes de la organización de Ovidio Guzmán. Las autoridades decidieron cerrar el aeropuerto hasta las ocho de la noche de este jueves, luego de que se diera la captura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Chapo Guzmán. Escuchemos. Están carraqueando el avión de la fuerza aérea que acaba de llegar. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Ahí está el carraqueado, el poderoso. ¡No mames a la verga! Lo carraquearon en cuanto llegó, le empezaron a tirar balazos. ¡A la verga! ¡No se nos va a mi comadre! ¡Bien pila! ¡A la verga! ¡Nos vemos! ¡No se nos va a mi comadre! ¡No se nos va a mi comadre! ¡Si no esAd 完了! ¡Suscríbete! ¡Geniu query!